Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo estímulo ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Se interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran la alegría Son amores tan extraños Son amores esmoradicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores problemáticos como tú, como yo Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son extraños que vienen negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Tengo ganas de un amor sincero 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 Digo ganas de un amor sincero Tengo ganas de un amor sexual